Viene la casa de los famosos en dos días, Jesús. Es el domingo. Sí, Alex, en dos días. Es el domingo. No te estás burlando de mí. Es el domingo. Este domingo es, ya va a arrancar. Y bueno, hoy vamos a recordar a los peores perdedores de la casa de los famosos, o antes llamada Big Brother VIP. Ah, también desde antes, desde el 2002. Eso, Big Brother VIP, ¿no? Y es que al final del día, yo digo que el peor lugar que puedes tener en un reality show es el número dos. Es el peor. ¿Por qué? En los segundos lugares. Porque ya no te pela nadie, porque en ese momento ya están entre el primero y el segundo, y tienen que decir el primero. Pues es como la Miss Universo. ¿Quién se acuerda del segundo lugar? Nadie se acuerda de los segundos lugares por lo mismo. Pero además, los segundos lugares, pues, ni hacen tanta promoción de prensa, ¿no? ¿No? ¿Preferible ser el último expulsado o el primero? El primero tiene las de ganar, porque le dan demasiada promoción. Acuérdate de la mapacha. Sí, exacto. Le fue re bien, hasta salió en la revista del Conex. Y luego, mira, luego los invitan ahí de panelistas, se sientan porque ya son los primeros expulsados. Y tienen exposición durante todo lo que dure la casa. Bien guapos, bien arreglados, comen bien. No encerrados. Exactamente. Y viéndolos, viendo la casa arder desde fuera, comentando. Pero los peores lugares son el 2, porque llegan hasta el final y sin el reconocimiento. Y ya se aventaron toda la temporada y no ganaron nada. Pues ahí les van los peores lugares de la casa de los famosos o Big Brother VIP. El primero es Facundo. ¿Por qué fue el peor? A él le ganó Galilea. Ah, claro, el primerito. Fue el segundo lugar de Big Brother VIP, ¿ok? Aquí va a haber unos que yo no sabía y que hasta me desmayé cuando vi que habían llegado al segundo lugar. Dije, ¿qué? Ahorita te voy a decir quién. Luego, Yolanda Andrade. Ay, Yolanda, pero a Yolanda se la jugó Verónica. Eso estuvo horrible. Cuéntale a la gente. Pues es que estaban Omar Chaparro y Yolanda eran los finalistas. Sí. Ya se fueron todos los de la casa, ya nada más quedaban ellos dos. Y en la final, ya Verónica Castro va a decir al ganador y dice, Yolanda, el ganador es Yolanda. Y Yolanda brinca, eh, gané, gané. Yolanda, tú no. El ganador es el Chaparro. Qué feo. Qué feo, porque pues la hizo tocar el cielo un segundo y después ya la bajó. Y luego le volvió a dejar, luego volvió a tocar el cielo a mi pobre Joe. Y otras cosas. Y otra vez, y el infierno también. Y el infierno. O sea que con Verónica siempre fue su verdad. Desde ahí, no, qué fea experiencia, eh, ese engaño que hace. Era una señal. Oye, como el que se equivocó de mis universos, ¿te acuerdas también? Sí, como no, la con la colombiana. Ajá. Bueno, luego está Claudia Lizaldi. Claudia Lizaldi, segundo lugar. Fue segundo lugar. Ese no lo recuerdo. Donde ganó este Videgaray. Ok. Ajá. Claudia Lizaldi fue segundo lugar. ¿Quién lo diría, verdad? Que ahí estuvo el burro, eso sí lo recuerdo. Ajá. Luego, Sergio Mayer. Segundo lugar. Segundo lugar. ¿Y quién le ganó? Roxana Castellanos. Uy, eso le debe haber dolido a Mayer. Oye, pero, ¿cómo llegó al segundo lugar? Y ahora que nadie lo quiere, supuestamente. Ajá. ¿Llegó muy lejos? Pues sí. ¿Llegó muy lejos? ¿No sería porque venía de la fea más bella o fue antes de la fea más bella? No, no recuerdo. Habría que ver, ¿verdad? Y luego, este... Tenía fans por Garibaldi, ¿no? Puede ser. Luis Hernández. El matador. El matador. Ahí le ganó Sasha. Mmm, sí, claro. Ok. Entonces, Luis fue el segundo lugar del... Pero es que ahí volvemos a lo mismo. Estos segundos lugares no los teníamos ubicados. Los segundos lugares no los ubicamos, ¿no? Pues no ubicaban ni a los primeros, menos a los segundos. Ay, Jesús. Bueno, luego ya pasaron a la casa de los famosos y ahí el segundo lugar de la primera temporada fue Manelik. Ajá. Que Manelik llegó como a la mitad del proyecto, ¿no? Y entonces, y mira, se coló hasta la final. Pero es que ella es experta en realitis. En realitis, por supuesto. Sí. Y el que hizo cara de Fuchi fue Salvador Cervoni. Mmm, claro, recién. Cuando le ganó Ivonne Montero. Hizo una cara de enojado. Miren, aquí lo estamos viendo en pantalla. La cara de enfurecido que tenía. ¿Y con Alicia quién quedó en segundo? Manelik. Manelik. Y este, este Cervoni, miren la cara que tenía. Y bueno, el último, recién segundo lugar fue Patricia Navidad. Ajá. Pero ella no hizo cara de Fuchi. Ella no. ¿Y ya tienes tus consentidos para el primero y segundo? ¿De qué? ¿Del que viene? Ah, sí. ¿Quién? Yo digo que el primero o segundo está entre Wendy o Paul Stanley. O Paul Stanley. O Paul Stanley. O Paul Stanley.